Nos vamos con él, con su música, que tiene toda la onda y que nos va a estar cantando y poniéndonos a todos en movimiento. Así que corre en las casas que tengas en casa, ponete a bailar un ratito porque él es Justin Quiles en Combate. Quiero conocer más allá de tu timidez Yo sé que tienes un lado oscuro De esa noche voy a mí, yo te aseguro Yo no quiero amarte, yo no quiero amarte Quiero recoger tu piel ni entregar tu muerte Lo que conmigo la pases como con nadie Quiero conocer más allá de tu timidez Yo quiero saciarme poco a poquito Hoy está bueno para escaparse, solamente tú y yo No te puedo desnudar de llegar a tu interior No importa cuánto voy a gastarme, vale más de un millón Algo distinto, hoy tú y yo cambiaremos el destino Mi forma de ser despierta, tu instinto En grandes escenas eres tu asesino Algo distinto, hoy tú y yo cambiaremos el destino Dime señorita una segundecita, dos copas de vino y un franco de vita Es que yo te trato como una princesita, aunque por la noche te me pone diablita Ya lo malo mi cita y a mí me gusta mucho En una esquina la hace rucho No quiero decir mucho, voy directo al ataque A un nena te corre el calor por la pena Y más cuando la música suena A un nena conmigo tienes un dilema Un grave problema, yo soy quien te manela Algo distinto, hoy tú y yo cambiaré el destino Es que es nada distinto, hoy tú y yo te ves tu asesino Yo no quiero amarte, yo no quiero amarte Quiero recogerte un viernes y entregarte un martes Que conmigo la pases como con nadie Quiero conocer más allá de tu timidez Yo no quiero amarte, yo no quiero amarte No me enamoro Quiero recoger tu viernes y entregarte un martes No quiero amarte, yo no quiero amarte Que conmigo la pases como con nadie Inolvidable Quiero conocer más allá de tu timidez Ay, yo chiquile mami Ay, mami, ay, mami Sí, tiri Say, baby Ale, no J. Quiles Dímelo a flores, dímelo a flores La monarquía ¡Buenos! Yo no quiero amarte, yo no quiero amarte Quiero recogerte un viernes y entregarte un martes Muy bien, jefe